¿Himin podría haber robado el corazón de ARMY, pero alguien ha robado el del miembro de BTS? El ídolo del K-pop ha sido el centro de rumores de romance varias veces a lo largo de los años, y lo desglosamos todo. No está claro si Jimin está actualmente soltero o en una relación, ya que las estrellas del K-pop generalmente mantienen sus relaciones asterisco extremadamente. Además de eso, es bastante difícil para los ídolos del K-pop tener citas, y BTS no es una excepción. Muchos sellos de K-pop incluso tienen prohibiciones de citas, generalmente debido al odio en línea que enfrenta un ídolo después de ser visto con una posible pareja romántica en público. Los rumores a menudo circulan en las redes sociales hasta que el odio en línea se vuelve tan intenso que las estrellas tienen que... Si bien Jimin nunca ha tenido una relación pública, y probablemente no la tendrá en el futuro previsible, el cantante de BTS ha tenido un par de rumores de romance a lo largo de los años. Aunque la mayoría de ellos no tenían mucho, casi todas las novias rumoreadas de Jimin no tienen mucha evidencia que lo respalde. Pero las afortunadas incluyen a Seul Lee de Red Velvet y Seung Yeo Nan de Kara. Uno de los rumores más recientes comenzó en 2022, con la actriz coreana Song Da Eun. Luego de que los fanáticos reunieran, evidencia, a través de fotos de Instagram.